Lo que habíamos adelantado, tenemos entrevista en vivo. Por supuesto, vamos a seguir escuchando más declaraciones con respecto a lo que es, sin lugar a dudas, la herramienta o una de las herramientas más importantes con la que cuenta el Estado municipal para poder trabajar durante el transcurso de todo el año, que es el presupuesto municipal. Presupuesto que fue aprobado el viernes pasado en una sesión extraordinaria que fue bastante extensa, más de dos horas, dos horas y pico duró. Y que ha tenido muchas repercusiones y mucha discusión también en el recinto. Ayer escuchábamos la palabra de Mauricio Tomasino por parte de Juntos, Edil de Juntos, que ha sido bastante crítico al respecto. Y ahora lo hemos consultado y nos hemos comunicado, estamos comunicados telefónicamente con Mauricio Giafaldano, quien es el presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria. Mauricio, te saludo, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. Un saludo para vos y la audiencia. Bueno, Mauricio, gracias por la comunicación en principio y consultarte con respecto a tu óptica o la visión que mantienen desde el oficialismo con respecto a lo que ha sido la aprobación, veníamos y reiteramos, de esta herramienta tan importante para el intendente, para el oficialismo, que es el presupuesto municipal 2024, nada más ni nada menos. Bueno, en primer lugar, Nicolás, agradecer a los funcionarios del Ejecutivo Municipal, principalmente al Secretario de Finanzas, por la predisposición, tanto en la conformación del presupuesto como en las visitas que tuvimos en el Consejo Deliberante para explicar cada una de las partidas, acompañado por muchos de los funcionarios que han tratado de evacuar las dudas de todos los concejales y, bueno, en ese sentido, creo que ha sido un paso muy positivo la predisposición de los funcionarios con respecto al Consejo Deliberante local. Bueno, el presupuesto en línea general es un presupuesto que tiene un monto de 13.400 millones, esto está dividido en fondos afectados que representan un 8% y de libre disponibilidad un 92%. Hay que aclarar que la división que tiene este presupuesto por cada una de las secretarías implica un aumento importante en lo que corresponde a la Secretaría de Salud, que casi alcanza un 2% más si lo comparamos con el presupuesto 2023. Y, bueno, que hay secretarías que también se llevan un porcentaje importante, como es la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, que tiene un 15,66% del total del presupuesto. La Secretaría de Obras Públicas, que tiene un 12,14%, la Secretaría de Desarrollo Social, que representa un 10,86% del presupuesto total. Así que, bueno, creo que es un presupuesto, como lo dijimos en la sesión, austero, que está hecho en base principalmente a la inquietud que tenemos sobre las políticas del Gobierno Nacional, que ha cancelado la obra pública. Y, bueno, con respecto a eso, nosotros vamos a tener menos recursos afectados para este año. Y que otro dato importante es que vamos a tener un 16% menos de funcionarios, de acuerdo a lo presupuestado en el 2023, con respecto a lo que hemos presentado para el presupuesto 2024, que no es un dato menor. 16% menos de funcionarios, Mauricio, que van a estar cobrando un sueldo del Estado, ¿no? Por lo que ustedes presupuestaron en este presupuesto, por lo que han previsto en lo que finalmente fue aprobado el viernes pasado. Ahora, fue bastante discutida la sesión extraordinaria del pasado viernes con muchas críticas por parte de lo que ahora es la oposición, ¿no? Entre algunos de los ítems que remarcaron, y han sido bastante duros en sus declaraciones desde Juntos, tiene que ver con... Bueno, ellos mencionaron que el presupuesto de este año se trata de una extensión y lo compararon con el presupuesto del año pasado del ex intendente Vicente Gatica. ¿Qué opinión te refiere esto, Mauricio? Mirá, en ese sentido dos cosas. Una que me sorprende más que otra. Primero es que se trate de culpar las políticas del gobierno nacional y atarlas a la confección del presupuesto local, me parece apresuradamente decir muy agarrado de los pelos. Pero bueno, es una práctica que ha tenido Juntos por el Cambio, que lejos de ser autocrítico, lejos de reconocer errores de gestión, que ha sido también una de las causantes del resultado electoral, siempre elige culpar a otros. Y otra que sí me sorprende mucho es que esta actitud casi inédita que a 20 días de esta nueva gestión que encabeza el intendente Sergio Barenghi hayan salido esta cantidad de críticas a una gestión incipiente que, repito, lleva 20 días. Y que más allá de los errores o de las inconsistencias que pueda tener un presupuesto que todos los presupuestos cada vez que se presentan en el Consejo tienen errores, tienen inconsistencias. Me parecen desmedidas y apresuradas las críticas de una gestión que recién comienza y que tiene el aval de la mayor parte de la sociedad, la mayor parte de los vecinos ha elegido un cambio, ha elegido a Sergio Barenghi. Y bueno, nosotros desde el Consejo le hemos dado un voto de confianza a esta nueva gestión. Mauricio, más allá de las críticas, bueno, gran parte del arco opositor dejando de lado a la banca de la libertad de avanza ha de alguna u otra forma, y así lo han manifestado, apoyado y aprobado, votado de forma positiva, el presupuesto 20 y 24. ¿Ustedes del bloque de concejales de Unión por la Patria se esperaban un gesto parecido o pensaban que tal vez podrían llegar a votar en contra? No, mirá, yo creo que el presupuesto es una intención de gobernabilidad que presenta el Ejecutivo y que está bien que se acompañe. Sobre todo en esta primera etapa, donde es cierto que hubo poco tiempo para trabajar en el presupuesto. Es cierto que por ahí en muchos aspectos es una continuidad de lo que venía sucediendo el año pasado, pero bueno, creo que más allá del acompañamiento en el recinto, también nosotros esperamos una responsabilidad mayor de la oposición, sobre todo en las declaraciones públicas, porque si no, terminamos haciendo política por televisión. Una cosa es lo que pasa en el recinto y otra cosa es lo que después expresan los dirigentes políticos en los medios periodísticos. Y te repito, es una gestión incipiente que ha comenzado con un gran compromiso tanto del Intendente como de todos sus funcionarios y que tiene un voto de confianza importantísimo de las vecinas y los vecinos de nuestra ciudad. Yo recordaba que la elección que se dio que eligió a Sergio Barengui como Intendente fue inédita, inédita en la diferencia de votos. No recuerdo un Intendente que esté en funciones como fue Gatica, que haya perdido por tanta diferencia. Entonces creo que hay que respetar un poco más al vecino y hay que tener en cuenta la opinión que expresó en las urnas. Mauricio, por otra parte, hay una parte bastante importante, un fondo bastante importado, afectado dentro del presupuesto municipal que está dirigido pura y exclusivamente a algo que es muy caro el asentimiento de los bragadenses y que es una deuda pendiente de hace muchísimos años que tiene que ver con la vivienda social, con la refacción de viviendas que ya están construidas también para personas, tal vez, perdón, dicho, para personas de sectores mal vulnerables. Hoy nos levantamos con la noticia de que ya nos otorgan los créditos ANSES, una posibilidad tal vez que esta parte de la población tenía para poder acceder a tal vez refaccionar su domicilio. Mauricio, ¿ustedes desde el oficialismo creen que se puede llegar a cristalizar la construcción de algunas viviendas sociales más? ¿Al menos de las que se encuentran presupuestadas o se encontrarían presupuestadas para este año? Bueno, ese es el gran anhelo que tiene, uno de los grandes anhelos que tiene esta gestión. Dentro de las partidas que hay afectadas tanto en el Plan Federal de Vivienda e Infraestructura como en el FOMU y con un lote propio, como en el FOMU y para refacción y ampliación, con otra partida que tiene que ver con refacciones y ampliaciones, eso hace un total presupuestado de 260 millones de pesos, que también quiero reconocer que lo destacó el concejal Franzoni en la sesión, es un monto importante y seguramente la gestión va a estar abocada a que esto se pueda cristalizar. Y bueno, bienvenido sea porque sabemos que nosotros tenemos un atraso importante en cuanto a lo que son viviendas en el Partido Dragado y en todas las localidades rurales. Bueno, Mauricio, yo te agradezco muchísimo por el contacto, por la comunicación. Sin lugar a dudas ha sido una sesión extraordinaria que ha dado mucho para hablar, pero bueno, la situación lo requiere, ¿no? Porque como lo veníamos remarcando y resaltando, se trata de una de las herramientas más importantes que tiene la gestión de todo intendente, ¿no? Su propio, su presupuesto municipal, en este caso, el primero de Sergio Barenghi, de nuestro actual intendente. Gracias, Mauricio. Bueno, sí, yo comparto esa visión y repito mi pedido a la oposición de ser más mesurado en las declaraciones. Nosotros tuvimos a los 12 días de gestión ya al concejal Mauricio Tomasino haciendo críticas sobre la figura del intendente por unas declaraciones que había hecho en un medio periodístico y bueno, no me parece que corresponda, hay que dar un voto de confianza. Es cierto que por ahí no es una de las facetas que más destacan al intendente su oratorio o su expresión en los medios, pero bueno, también es cierto que nosotros tuvimos 8 años un intendente como fue Vicente Gatica, que era muy bueno en las notas periodísticas, hasta muy canchero hablando, pero bueno, evidentemente la gestión fue mala y mayoritariamente los vecinos decidieron un cambio. Así que reitero este pedido de la mesura, sobre todo en las declaraciones públicas. Muchísimas gracias, Mauricio. A vos, Nicolás. Así dialogamos.